Mini Super Doña Matilde de Jair Montoya y familia, donde ofrecemos un gran surtido en productos de la canasta básica al por mayor y al detalle. Productos lácteos, carnes, embutidos, gran variedad en productos para el hogar, refrescos y mucho más. Haz que tu dinero rinda más, porque aquí todo lo encuentras a los precios más bajos de la zona y con la mejor atención. Recuerda que también puedes realizar los pagos de tus compras vía depósito por medio de tu app móvil. Para más información, contáctanos al teléfono 3215-0815. Estamos ubicados a unos metros de la sala velatoria. Mini Super Doña Matilde, precios bajos, calidad y atención. Con Dios somos el mejor equipo.